El criterio de realidad y las transparencias en test proyectivos gráficos. Bueno, en esta clase la idea es reflexionar un poco sobre el concepto de transparencias, muchas veces asociadas a patologías graves, pero como comentaremos a lo largo de esta clase, no siempre se asocian a patologías graves como por ejemplo las estructuras psicóticas. El criterio de realidad, al igual que la prueba de realidad, son una de las funciones yoicas. Por eso siempre decimos que es muy importante, además de evaluar obviamente la estructura psicológica o psicopatológica que pueda estar presente en la persona evaluada, tomar en cuenta cuál es el estado de su yo, el nivel de fortaleza e integración yoica. Cada una obviamente de las estructuras clínicas posee un nivel de estructuración, obviamente de mayor a menor capacidad defensiva, por ejemplo, o la capacidad justamente de relacionarse con la realidad. Las transparencias técnicamente son cuando un contenido se sobrepone para otro dejando ver lo que no debería verse. Así, por ejemplo, en el dibujo de la figura humana, por ejemplo, al graficar una figura femenina, se dibuja la falda y, digamos, también se ven las piernas como si estuvieran a la vista. En el test del árbol, por ejemplo, dibujar el suelo y después sumar las raíces, o hacer las raíces y después pasar el suelo por arriba, quedando una transparencia ya que las raíces no deberían quedar a la vista. La transparencia afecta al criterio de realidad, pero como sabemos, tanto en las neurosis, en los trastornos narcisistas, en cada estructura clínica, esto, digamos, va a funcionar de una determinada manera. La adaptación a la realidad es el equilibrio que hay en la persona en cuanto a la satisfacción de sus necesidades individuales y las exigencias de su entorno más inmediato. Es decir, cuando hay una buena capacidad de adaptación, el sujeto puede canalizar sus deseos y sus necesidades y a la vez también estar en consonancia al entorno cultural y social en donde está inmerso. La otra cuestión también que tiene que ver con la fortaleza yoica es la prueba de realidad o criterio de realidad, en donde justamente acá lo que se trata es de la forma en que la persona percibe el ambiente. Sabemos que la forma en la que percibe también va a influir en la forma en que se comporta. Esto se relaciona con la capacidad de discriminar entre contenidos o mundo interno y mundo externo. Cuanto más déficit en la estructura yoica, cuanto más trastornos del narcisismo y de la personalidad, más difusa y más confusa se hace esa delimitación entre lo interno y lo externo, tendiendo justamente cuando hay fallas, la persona proyecta sobre el otro aspectos que tienen que ver con su realidad interior. Obviamente, en la psicosis esto se realiza en forma extrema, anulándose directamente la realidad y restituyéndose, como dice Freud, a través del delirio o la alucinación. En este material que compartimos y que ustedes están observando en este momento, se trata del test de la casa. Como vemos, hay partes del dibujo que están mucho mejor trabajadas o elaboradas, por ejemplo, el árbol y la parte del suelo, pero también a la vez hay formas que están mucho más primitivas. Más allá de lo grande que parezca este dibujo, sin embargo, fíjense que no tiene paredes laterales, no tiene la pared izquierda y no tiene la pared derecha, está como en el aire. La altura de las paredes es muy superior a la del techo y hay también alteraciones de la perspectiva, pero sin embargo, cuando traza los dos árboles y ese canterito, ese pastito que hace ahí, digamos, se nota una perspectiva, pero cuando dibuja la casa ni siquiera hay una perspectiva normal, sino que es solamente un rectángulo sin delimitación. También es extraño justamente la puerta, que tiene un picaporte, pero es como si fuera una doble puerta, como ha querido hacer un dibujo. Y también la presencia de elementos como el sombreado. Las transparencias las pueden ver en los árboles y las ventanas, particularmente la del árbol que está más a la izquierda. Y en el suelo, en el cantero que hace la línea, atraviesa, digamos, el árbol. También se suman otros elementos significativos. La presencia de ese tanque, como que suplanta la chimenea. El sol a la izquierda. El árbol que está sobre la casa, como dando cuenta de que hay un fondo por detrás. El ennegrecimiento en los troncos. Los pastos flojos y tensos en el cantero. Y a la vez, en el otro, digamos, ausencia de ello. Sabemos que todo lo que tenga que ver con compartamentalización es una manera de estructurar el espacio. Y es un mecanismo de defensa. El ennegrecimiento da cuenta de sentimientos importantes de angustia. Y las transparencias, que es nuestro tema en esta clase, siempre están afectando el criterio de realidad. En lo más simple, ¿qué significa esto? Que una persona que, digamos, realiza transparencias, probablemente en algunas situaciones tienda a percibir la realidad de una manera mucho más subjetiva. Es decir, pierde objetividad, baja la calidad de observación de la realidad. Por lo tanto, a veces, el comportamiento de la persona puede ser más arbitrario al fallar que, digamos, su capacidad discriminatoria. Y no poder evaluar, digamos, con objetividad las situaciones. Acá se suma esta cuestión de la falta de paredes laterales. Esto nos está dando cuenta. Además, es como que le falta el sostén. Las paredes, justamente, en el test de la casa vehiculizan la estructura yoica, la fortaleza yoica. Y el hecho también de que predominen más las paredes sobre el techo da cuenta de predominio de los componentes emocionales e impulsivos. Esto también se evidencia en lo impulsivo en el tipo de trazos agudos y en el ennegrecimiento del tronco, que además es muy débil y endeble. Esto nos da cuenta de que no hay un adecuado nivel de fortaleza yoica. Cabe destacar que, tanto en el dibujo de la figura humana como en el de la persona bajo la lluvia, también aparecían transparencias. Las transparencias, entonces, uno las puede clasificar como leves, moderadas o intensas. También es importante discriminar si se dan en un test y en cuáles, o si se dan en la mayoría de los test. Entonces, la intensidad de la transparencia y la frecuencia, sobre todo cuando aparecen varios test dentro de la batería, nos va a dar cuenta, así, de una mayor perturbación en el criterio de realidad. Cuando las transparencias leves pueden estar presentes en las estructuras neuróticas, que tiene que ver justamente con esta cuestión de, como un mecanismo de defensa, de no ver en la realidad aspectos que le son conflictivos o significativos. También es importante destacar las transparencias extremas y, digamos, evolutivamente es muy frecuente en los dibujos de los niños hasta los 7, 8 años, 8 años, digamos, ya como límite aproximado, digamos. A partir de allí ya empieza a haber una determinada afectación en la capacidad de adaptación y la prueba de realidad. Recuerdo el caso de una transparencia muy extrema en donde a la persona, al solicitarse que dibuje una casa, dijo, me voy a dibujar cocinando. Entonces dibujó una cocina, solamente la cocina, con todo el mueble de mesada y todo, como si fuera una ambientación. Es decir, habían desaparecido las paredes, había desaparecido techo, toda la división, digamos, de lo que es una casa normal. Y además, además, por sobre todas las cosas también, la misma figura también presentaba transparencias. Se trataba justamente de una paciente psicótica. Uno puede pensar, como hemos trabajado en otros trabajos, que la casa también hace a la autoimagen corporal. Entonces cuando las paredes fallan también hay un deterioro que a veces tiene que ver justamente en el caso de la psicosis con uno de sus síntomas, que es la despersonalización.